Agradezco a Dios bendito El paso de los años Con su insistencia se lleve Lo más lindo Que se me tiña completo El pelo es blanco Unas arrugas en mi semblante indio Cuando es barranda Si tarima ya no se escuche mi voz Mis bendiciones Me vienen de ahí arriba Pa' mucho rato Aquí tiene Juan de Dios Cuando es barranda Si tarima ya no se escuche mi voz Si bendiciones Me vienen de ahí arriba Pa' mucho rato Aquí tiene Juan de Dios Coge el tránsito del tiempo Que este legado nos deje de enseñanza Solo le pido que recuerden esos versos Que con cariño brotaron de mi garganta Cuando se pierda la esperanza Y solo se escuche mi más triste energía Que se destemple en las cuerdas de mi garganta Y que mi voz Y que mi voz se niega a ser la mía Cuando es barranda Si tarima ya no se escuche mi voz Si bendiciones Me vienen de ahí arriba Pa' mucho rato Aquí tiene Juan de Dios Cuando es barranda Cuando es barranda Si tarima ya no se escuche mi voz Si bendiciones Si bendiciones Me vienen de ahí arriba Pa' mucho rato Aquí tiene Juan de Dios Y ya no se escuche mi voz